Estás aquí en mis pensamientos Aunque si no te conozco Vives en mi corazón Vives cierto tú en mí En tu rostro veo a Dios En tus ojos veo su cruz Y no puedo estar aquí A mirar dentro de mí Será grande la esperanza Será viva tu sonrisa Y un ángulo de cielo En mi corazón renacerá Estás aquí en mis pensamientos Aunque ahora estamos lejos Si tú vives en mi corazón Pronto te encontraré En tu rostro veo a Dios Y será una paz sincera Solo cuando todo el mundo Abriéndole sus brazos Calmará todo dolor Calmará todo dolor Más será de corazón No hay paz sin amor No hay paz sin amor Solo un gesto bastará Y en el mundo pasará 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 You are here within my thoughts Even if we're far away Beauty right inside my heart Just so deep inside my soul In your face I see my God Y será una paz sincera Solo cuando todo el mundo abriéndole sus brazos Calmará todo dolor, calmará todo dolor Nacerá de corazón No hay paz sin amor Solo un gesto bastará Y en el mundo pasará 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 Y será una paz sincera Y en el mundo pasará 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 Gracias por ver el video